La mancha de su traición Mira la historia de mí Casi los niños Que me hizo comprender La razón de estar Que le dio luz a mi vida Para el triunfo conquistar Que vivara independencia Ya no estoy más a tu lado Oye, mi amor Viendo y cambiará La soledad Y el sol que puedo darle Yo he firmado conciane Para hacerme el sur y lugar ¡Ale, mi amor! Música Música Música